Música Hey que onda amigos como estan? Espero que esten bastante bien Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ready to Talk en la edicion numero 4 Hoy estamos de super manteles largos porque por fin tenemos a nuestra primera invitada chica Chica Biker y pues la verdad estoy muy emocionada porque es actriz, conductora, biker obviamente Estamos con Andrea Echeguay, ¿Cómo estás? Muy feliz, muy contenta, muchísimas gracias por esa presentación ¿Qué onda todos de aquel lado? ¿Cómo están? Y pues hablemos de motos Claro que sí, más que nada te invitamos porque hemos visto que eres una figura bastante reconocida en este mundo del motociclismo No te hemos visto en los eventos de evento, en Kawasaki, en Ducati, ahora sí que eres una figura, se puede decir que un influencer hecho y derecho Muchas gracias Deberías enseñarnos Vámonos a echar el rol, vamos a rodar, ¿Qué te parece? Claro que sí, claro que sí Bueno, aquí vamos a comenzar, cuéntanos ¿Cómo nació el amor por este mundo del motociclismo? A ver, platícanos Pues mira, justo, yo antes empezaba a contar desde que empecé en la moto, pero me acabo de acordar que a los 18 años yo tenía un novio de cuando era niña chiquita Y siempre ya tenía la acción suricata, que pasaba una moto y luego volteábamos, así, como pasó la moto y volteé, igualito Y teníamos un crush con las motos, las Repsol, ¿no? Era como, ¡Ahí va! Entonces nos encantaba Y ahí quedó y de repente fuimos a una expo, no era expo moto, era auto expo, pero también había unas motos Y el hermano de una amiga tenía las macromotos, que eran las motos chiquitititas, como para niños o adultos de carreras Y me la prestaron un día, yo no tenía idea, era acelerar, frenar y darle como puedas Y pues me subí, porque hashtag Andrea, que hago mis tonterías Intenté dar vuelta en un circuito que estaba ahí enfrente de Samara y dije, hay de dos O doy vuelta y no sé dar vuelta, por eso no andan en moto si no saben O me voy derecho y me estrello con una reja donde hay una planta con espinas Dije, no, ¿qué huevo las espinas? Ya sabes, tú los que piensas en dos segundos, intenté dar vuelta y ahí están las consecuencias Acá hay otras inconsecuencias Y de ahí dije, esto está como bien simpático Y me empezó a gustar, a gustar, a gustar Y este, el hermano de esta amiga, que es Ale Patti Siempre lo veía, llegaba así tatuado, se subía a la moto y se iba volado todo Yo decía, guau Pero todavía no era ese crush Cuando me salgo de casa de mi mamá, de vivir con ella Fue como, pues mi mamá me prestaba su coche de repente O metrobús o cosas así Pero yo me fui a vivir a la salida a Cuernavaca Entonces no tenía coche ni nada y trabajaba por acá Condesa, Roma, del Valle, todo Y entonces dije, ¿y ahora? Pues metrobús, no hay bronca Sí, después de unos meses de metrobús, 40 minutos de ida y 40 de regreso Yo ya me daba un tiro, yo decía, o sea, sí, pero si escalamos Y un día vi en una agencia de Bayash Que estaba por la Glorieta de Insurgentes Un poquito más antes Más antes, ¿eh? ¿Viste? Buenos días Justo ahí, este, vi la agencia Volteo y veo unas Cafe Racer Y yo, ahí está el tema Entonces entré, le dije al, al que estaba el gerente Oye, quiero una moto, no sé qué, me gusta esta Y de hecho yo quiero una que era verde menta con asiento blanco Una 150 la Boxer Y me dice, sí, sí, perfecto, no sé qué Le dije, ¿cómo está el asunto? Me dice, ¿sabes qué? Hay planes de financiamiento y esto y lo otro Le dije, a ver, traigo 500 pesos y quiero la moto Se botaron de risa y me dijo, ¿sabes qué? Ah, no, ese fue al vendedor Me dijo, pasa con el gerente Y ya el gerente, la misma historia ¿Quieres la moto? ¿Traigo 500? Te lo cuento corto, pero fue un ratote, ¿no? Traigo 500 pesos, quiero la moto, no sé qué Me dijo, bueno, tienes mes y medio para terminar de pagarla Y yo, va, le dije, nada más que puedo venir a depositar cualquier cantidad Sí, 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 sean mil, dos mil, tres mil, liquidarla Le dije, ¿y si son 50? Y me dice, ¿50? Y yo, sí, porque si un día, o sea, traigo para comprarme, no sé, unos cigarros Unos dulces, chicles, chocolates, lo que sea Y me acuerdo de la moto Y estoy cerquita, te lo voy a venir a depositar Bueno, hice como tres, cuatro pagos Así me veían como de, no es cierto esta morra Sí, 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 justo Y ya el día que la saco, yo ya había practicado Me habían enseñado este Germán Escandón Que es el que entrenaba a los de la Embajada Americana Y el día que saco la moto, me acompañaron Iba yo bien paniqueada Porque era viernes de quincena De octubre, con frío, diluvio Y yo iba de la Glorieta de Insurgentes A la salida de Cuenavaca Entonces, pues así empezó todo el show Y al día siguiente me pararon los policías por el permiso Me tiraron la moto, me patearon el casco Ya sabes, yo ya no me quería subir Pero me volví a subir O sea, cosas así como medio extremas Pero, pues aquí andamos Wow, una gran historia Creo que lo que hemos compartido ya ahorita En nuestras entrevistas que hemos hecho Es que todos tienen una historia diferente Y hay muchos que se aventuraron a manejar Sin saber manejar nada de motocicletas Pero eso también es lo padre para Como dicen, por la anécdota Y pues vean, aquí está Y ahora platícanos ¿Qué moto tienes actualmente? Yo ya sé qué moto tienes Una moto muy bonita Pero cuéntales a mi seguidora Espérame, déjame, le cierro el ojo a mi moto Tengo un Aprilia Shiver 900 Del 2018 La verdad te voy a contar otra pequeña historia Siempre tenía la 150 Y yo ya manejaba cualquier otra motocicleta No había manejado ninguna de pista Pero de Naked y Turing Y de todas las marcas Ya había manejado varias de amigos Y de repente Es más, hasta me aventé un viaje A Querétaro en una BMW Y yo así Y dije, ah, sí Enclóchas el enredo freno Y me decían Ella, cómprate una moto más grande Cómprate una más grande Pero ¿Cuál quiero? Le dije, es que no sé cuál quiero O sea, me gustan todas las motos Porque todas tienen O sea, el motor y llantas Y todas son diferentes Entonces dije, no sé cuál Y me jodían y me jodían Le decía, ¿Quieres que tenga otra moto? Sí, pues cómpramela tú Y yo no sabía Y no sabía Y no sabía Hasta que entré a la tienda de Aprilia Y de repente fue como de Tuve un crush con dos Con la dorsoduro y con la shiver La dorsoduro es preciosa Me encanta El único tema es que Se me hizo el asiento un poco duro a mí Para hacer viajes largos Y yo soy de viajes largos Ah, ok ¿No? Súper ágil para la ciudad Para todo Para meterla un poquito a tierra Que ta, ta, ta Increíble Pero ya cuando me regresé De Valle de Bravo Sentada ahí Yo ya venía ¿Por qué se llama dorsoduro? Porque tiene el dorsoduro Entonces te deja todo tu dorsoduro Todo duro Todo duro lo tiene Y entonces volteé a ver la Aprilia Y le dije Oye, ya está que me hiciste lo mismo Nomás que el asiento más ancho Dos litros más No sé qué La habla yo Elegí blanca Porque también tengo un crush Con las motos blancas Todas han sido de blancas Rayo Sí Ya ve ¿Por qué no trae la Honda? ¿De dónde se está? Ya ve Entonces ahorita tengo esa Y ya me ha acompañado Veinte mil kilómetros Wow Pero entonces es una Shiver 900 Aprilia Shiver 900 Wow Motaza también Es muy raro ver Aprilia Es como que algo difícil de ver una en la calle Y vean Y luego pilotada por una Es que no mucha gente conoce Aprilia Y realmente es una gran marca Muy, 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 muy buena marca No me ha fallado nada En veinte mil kilómetros Nada Wow Wow Y también nos Bueno Nos comentaste que tu primera moto fue una Bayash Una Boxer, ¿verdad? Ok Entonces tu primera moto fue una Bayash Boxer 150 Y ahorita tienes una Aprilia Shiver 900 Y la segunda fue la moto de mis sueños Entonces ya no sé qué moto quiero No Me adelanté, tuve una Una Vulcan Kawasaki 1500 No, imagínense O sea, dio el brinco de 150 a 1500 centímetros cúbicos estilo custom Entonces ya, yo creo que ya puedes manejar lo que sea, yo creo Te digo un secreto Pero no le digas a nadie Todavía me pongo nerviosa si me subo a las doble propósito Bueno No le digas a nadie Es como de Nosotros también Nosotros también Bueno Bueno, y a ver, cuéntanos Cuánto tiempo llevas más o menos manejando motocicleta Y si has tenido algún roce O sabemos que no es fácil ser mujer, obviamente Y luego imagínate ser mujer motociclista Cuéntanos si has tenido algún problema o algo así Pues mira, llevo 10 años andando en moto Desde que me subí para empezar a aprender y todo Hasta ahorita, ¿no? Bueno, casi 10 días No sé exactamente cuánto Pero hay por ahí Y la he pasado muy padre Te digo, el primero fue que Al día siguiente que saco mi moto Los policías me detienen Que el permiso, no sé qué Se pusieron muy altaneros Me patearon el casco Me tiraron la moto, no sé qué Y unos chavos que estaban en una construcción en Insurgentes Bajaron y ahí me ayudaron Se pusieron a tú por tú con los polis Y yo, venga banda, venga barrio Mi barrio me respalda, casi casi, ¿no? Entonces ya me hicieron el paro Todo muy buena onda Y pues hasta ahí quedó esa Luego, ah, ahí va una experiencia muy simpática Este creo que tampoco lo he contado Tengo muchas historias por esta A ver si no me cuelgan muchos Comentan lo que quieran, no me importa Pero un amigo Muy, muy, muy querido para mí Raúl Roma Me regaló el chaleco de Sunso Fanerky, el original Y yo no me perdí a la serie No era fan de traer el chaleco Pero me lo regaló Y me lo mandó a traer de Inglaterra Y yo así de... Wow Entonces, me lo puse un día para ir a verlo Porque dije, güey, está lindo que te regalan algo Lo uses y vean que si lo traes Y yo, mira, amigo, así me lo puse Y de paso fui a una reunión de bikers Que era por aquí también en San Pedro Y en cuanto entré, todo el mundo se me vino encima Es que no, ¿cómo crees? Que los colores, que los de la Santa Muerte Que es lo mismo, que no sé qué Quítate el chaleco Le dije, no señor No me lo voy a quitar Porque esto es una marca Es que te van a bajar a madrazos Que no sé qué Y le dije, no me lo voy a quitar Si alguien me quiere bajar Le dije, neta, ¿una mujer me va a bajar a mí a madrazos? Le dije, no va a suceder Le dije, en el momento en el que me lo digan Y me expliquen Con todo respeto Pues quiero entender también el punto No, no más quítatelo Porque te lo quitas Le dije, porque aparte mi mamá Nunca logró hacer eso De porque soy tu madre No se pudo Ya imagínate Cualquier hijo de vecina Para que te venga a bajar No creo tampoco No me pongo al tiro Pero tampoco Pero es, explíquenme Es como, no, ¿no? Entonces, total Ese día traía yo Todos los motociclistas encima Y no, que tú Y yo dije, bueno, va ¿No? Total, no me lo quité Y varios como que La agarraron como de Esta vieja loca Super fan y todo No me importó Y resultó después Que hubo Para lo del terremoto De este que hubo Justo Una de las personas Que estuvo más insistente Conmigo De quítatelo y no sé qué Y ahí como dándome cátedra Tuvo un tema Con los niños De la escuela de examen ¿No? Entonces, me habla Yo estaba con los motociclistas Nos fuimos en Frega a ayudar Y fuimos de las primeras personas A llegar Y cuando llegó Lo veo Le doy un abrazo fuerte Y ahí se rompió todo eso Porque fue un estereotipo Y como una idea Que se crearon De que yo traía ese chaleco Cuando me lo puse Nada más para ir a ver A mi cuate Y me vale gorro Después El tema realmente Era con los de la Santa Muerte ¿No? Con ese motoclub Y cuando se me empezaban A parar enfrente Como soy muy investigativa ¿No? Entonces llegaba Y les decía Oye Si llegaba Y les decía Oye Hola Este Si yo tengo un chaleco De los de Susafana ¿Qué me vas a hacer algo? Y se quedaban así como ¿Qué le digo? Ya sabes Entonces ya platicamos Como que me explicaron el punto Le íbamos a hacer esas Todo y ya no hubo ningún tema Por eso fue de los primeros Como situaciones que hubo Luego Cuando empecé a andar en el moto Traía el pelo cortitito Aquí Traía un casco negro Me prestaban una chamarra De hombre en lo que yo me compraba La mía Muy al principio Y pues pantalones Botas negras Pues A ver hijo de ti Bájate Si me bajaba Me quitaba el casco Y era de Y yo ¿Qué? ¿Ya no le entras? No, no, no Perdón señorita Ya así de ándele Ándele Entonces sí Ahora También me puse Luego una bufanda Una palestina O algo rosa Y la gente se portó más amable Y luego descubrí Más bien Que si yo estoy de buenas Y si yo estoy haciéndole El paro a la gente Y si voy pasando Le digo gracias O les digo con permiso Y toda esa onda Toda la vibra De todo el camino cambia Y todo es buena onda Entonces ya no ha habido mayor Bueno sí Hubo otra Hubo muchas Pero hubo una señora Que justo Llegando acá A clandestino En Barranca del Muerto Yo iba a dar la vuelta Para llegar justo a clandestino Estaba lloviendo Entonces yo venía ya como más Ya sabes Me estoy mojando Me estoy mojando Y una señora se para justo En el carril que venía yo De frente Y ya sabes Yo hacía 20 años Parándome en la Bayash En la 50 Que tiene obviamente Su super ABS ¿No? Super frenos Son frenos Son de los pica piedras Salen todos los pica piedras Y frenan Exacto Entonces me bajo Y le digo Me quedé así como de Quítate Tenía todos los coches Y era de Tú puedes moverte acá Y no me voy a clavar al carril Que está en contra Quítate Y no Se me botó la canica Y me bajé yo A ver ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te quitas? Quítate tú Y empiezo a acelerarle Como para tirar mi moto Le dije Dale Ya sé No le voy a hacer nada Porque Apete y sale muy patata Le dije A ver dale Está así Y me empezó a decir de cosas Y les juro La única vez que me desconecté Así de feo Y de repente le doy un cascazo así Toma No a la señora Al cristal Ok Pero sí fue Y se espantó Se arrancó Y se fue Y dice Yo llegué toda eléctrica Y yo así de Dame una cerveza Rápido Sí Pero es que se ponen como O sea La gente no entiende eso Y es como de Güey No te pongas al tiro Con un motociclista Ni con nadie O sea Please con nosotros No lo digo Porque yo no ando casi nunca en coche Pero con nadie Y así Nunca sabes A quién te puedes enfrentar O no sabes Y se me va a botar la canica Y no respondo No sí respondo Sí respondo Ya no lo hago Ya no pasa Ya voy a terapias Ya me voy a ir al tíbet No pues sí Wow Creo que eres la invitada Que más experiencias Nos ha contado En este momento Y wow Sí tienes Bastante Creo que muchas personas No se lo imaginan No Pero bueno Ya abarcando otro tema Yo a ti te ubiqué Más o menos Como por el 2017 Porque Ahora le das un chorro Saliste en el proam de Bayash El reality de Bayash Cuéntanos tu experiencia Y a ver Cómo estuvo Fue muy divertido Porque yo llegué al casting Y me invitó a un amigo Dani X Que es campeón de resistencia Él me entrenó en algún momento Para cuando yo corrí en Itálica Luego me habló Y me dice Oye va a haber este casting Yo a veces no pregunto Ni pa' qué voy Pero voy y lo hago O sea Si me hablan mis cosas De sí, sí voy Y luego Oye pa' qué irá el casting Dice No Es que para una serie Y yo Ni entendí Y que ahora le va Y que de Bayash Y yo dije Ah pues órale Entonces voy Hago el casting No lo hice al 100 Pero si él es Lalo Y todavía me salieron Dos, tres cosas como cool Y ya Lo dejé Se me olvidó Ni puse atención Mayor cosa Porque fue Ah ojalá y quede Pero no sabía ni qué Ni de qué Y de repente me hablan Y me dicen Oye quedaste No sé qué Ahorita te va a hablar Toño Esquinka Vas a estar al aire Para darte Y yo Espera, espera, espera Gracias, qué cool Perdón ¿De qué hablamos? Me dice ¿Te acuerdas que hiciste el casting? Y yo sí Pero ¿De qué es? Le digo Bueno no importa Tú échamelo Ah Simón Ya me dijo Toño Esquinka Oye si quedaste No sé qué Muchas gracias Aplausos Todo Ya luego me explican Y el tema fue que Yo me iba literal A internar un mes No es cierto Un mes No estoy loca Una semana Nos guardaron en un hotel Para pues hacer todas las pruebas Y toda la Toda el Pues el reality ¿No? Cuando llego Me encuentro a Esther Pinson Que es una niña Con la que hice Mi primer rodada de mujeres Y Saludos Saludos Petisa Me encuentro a Esther Pinson Y me dice Oye yo te conozco ¿Te acuerdas de mí? ¿De qué? Con la roja Que no sé qué Y yo No inventes Qué fregón Y luego llegó Misael García Que él ahorita está corriendo Para Itálica Vive en Cornávaca Y me dice Oye yo te conozco de tal Y yo No inventes Ay qué padre No sé qué Llegó también este Yayo Ron De Guadalajara Que conozco a sus hermanos Todo ello Y así de No Qué fregón Y de los demás Nos fuimos conociendo Entonces estuvo muy padre Porque era de O sea yo ya estoy acostumbrada A las grabaciones Por la actuación Y la conducción Pero era de Levantate temprano Y desayunas Y esto Y párate en el sol Y bla 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 Y a mí me encanta Tanto la producción Y la actuación Entonces era esto Y lo otro Y luego dije No Es que aquí no estoy actuando Aquí es arriesga la vida Sí Y en lo que quiero Y un dato muy curioso Es que siempre me decían Oye no entrarías a hacer Un reality Como no sé Big brother Acashore No sé qué Y yo siempre dije No hombre A menos que sea de motos ¿Cuál van a sacar de motos? En la vida Y de repente Como les digo Porosiconan Me pasan las cosas Pero buenas Entonces ya estuvimos Ahí en el reality Yo no hice realmente Hice creo que solo una prueba Después por ahí Hicimos un Sucedieron algunas cosas Los que quieren saber Qué sucedió Vayan a verlo Para que se rían Porque si me pongo Blanca transparente Así Me dicen que salgo yo Ah no hice dos pruebas En otra me empiezan Uno de mi equipo Me empieza a tirar así Mierda 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 De no sirve No sé qué Bla 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 Y yo en mi corazón Se me rompe Entonces terminamos siendo Muy buenos amigos todos Todavía nos llevamos varios Otros Pues Veracruz Y se desaparecieron Pero ahí en el chat Todavía tenemos el chat Bien romántico Entonces ahí Ahí estamos Y yo logré quedarme Toda la grabación A pesar de que me habían sacado Pues para apoyar Y todo Y le dije Güey Estamos aquí Ah sí quédate Entonces después Agarré la bandera Cuadros yo Y hubo una niña Te voy a balconear Porque está divertido Veré Llegó ya al principio Me dijo Es que eres muy mamona Y yo así de No me importa A mí no me importa Lo que digan Este es muy mamona Y de repente Me empezó como a tirar Como medio Mala ondita O sea no se metía mucho Pero como que de repente Defensaba Y yo así de Chale Y en el momento En el que solo quedaba Ella en la competencia Iba a hacer una carrera En la noche Ella no veía bien No sé qué No había estirado La fregada Me entero yo Corro con ella Le dije Gorda Ponte a estirarla Ayude a estirar No sé qué Le cuidé los lentes Todo Y ahí como que dijo Se quedó callada Y el día de la premiere Que ya presentaron todo Llega conmigo Y me dice Me cagabas Pero ya te amo No sabes cómo lo hemos pasado Voy a Guadalajara Y esa es la primera Que le hablo Ya me dice Que soy la tía de su hijo La pasamos increíble Tenía una de poner uñas Entonces de mi cumpleaños Me regaló Que me puso unas uñas increíbles O sea Es algo muy muy padre El estar en competencia Con disciplinas Que no conozco Por ejemplo O sea eran de stunt De velocidad Yo no O sea Yo no había entrado A un cartódromo nunca O sea bueno sí Pero no en competencia Y la despedida De ese reality Conmigo La hicieron Espectacular O sea me pusieron Me pusieron el mono Me pusieron a todos Me dijeron Despídete de la moto De la pista Di la vuelta Y aparte fue como Muy lindo Porque me acordé De mis sueños Y di la vuelta Llorando Porque yo en dramática Entonces sí fue muy 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 padre Ese reality Ojalá que Métanse Proam ¿Qué es? Proam Championship México En YouTube lo encuentran Exacto Está en YouTube Entonces echen un ojo Porque sí vale la pena Todo el show que se armó Y la gran final Sí fue gran final Yo me quedé de teca ¿Eh? O sea hay talento Solo falta apoyarlo No inventen Ahí también tenemos A nuestro amigo Will Saludos Will RT Amigo Pronto Pronto esperemos Que estés aquí también Y pues también Ya abarcando también Ese punto Porque Will también es piloto Nos comentaste Hace unos momentos Que también Competiste en el Women's Racing De Itálica ¿No? El Championship ¿Qué tal? Esa es otra aventura Otra Conozco Hice un comercial Yo de Itálica Y ahí conocí A Dani X Y habían llamado a varios Que para que estuvieran Ahí en el comercial Y era de andar en moto Entonces ponían como Tenemos que practicar Porque íbamos a hacer O sea No eran ochos de pistas Sino que entre todos Formados Irnos cruzando uno a uno En la intersección del ocho Y seguir haciendo El circuito Entonces era ensayo 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 Y no salía Y no salía Y yo de repente me desespero Y es de A ver tú esto Tú 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 Y empecé a llevarlo A llevarlo Y a Dani le gustó mucho Como toda la organización Y la sinergia que hicimos Él y yo Entonces paso Y me dijo Oye ¿Por qué no vienes a entrenar? Y pues igual Y corres Y no sé qué Y me invitaba a Esmeralda Pero cabe recalcar Que de mi casa Su casa de todos ustedes ¿No? A Esmeralda Es lo mismo que de mi casa A Tepos Guernabaca ¿No? Entonces híjole güero Y aparte yo irme En la 150 De repente llegaba yo Llorando Triste Desolada Desilusionada Sin futuro Mal Entonces no iba tan Tan seguido Entrené tres veces Conocí ahí a Astrid Madrigal Estaba yendo Este Will RT Estaba Luciana Burkle Y entrené Más o menos La entendía Pero estaba entrenando Yo con Chicho Lorenzo El papá de Jorge Lorenzo Con Jorge Pérez También Con Dani X Y era mucha presión Para mí Porque la siguiente carrera Era la de Querétaro En Eocentro Y me dijeron Vas a correr Y yo Pero para mi casa ¿No? Y de repente me dijeron No te prestamos el equipo No sé qué Aparte No había pues botas De mi número Quien quiera regalarme botas Para la moto De cualquiera Soy del cuatro y medio Cuatro y medio Por mucho cinco muchachos ¿Ok? Porque me prestaban del nueve Y cuando entrené Con unas de mi tamaño No lo lograba Entonces Sí, claro No, bueno Y era lo que había Y el casco de repente Se movía Entonces nos poníamos ahí tantito O No lo ajustábamos acá Y luego se rompía el mono Y con cinta gris No, no, no Era un relajo Pero porque queríamos entrenar Por la disciplina Por la pasión Y entonces estuve entrenando ahí Y me dicen Bueno, vámonos a Querétaro Entonces yo todavía tuve que ir De aquí de la Ciudad de México A Esmeralda A recoger todo el equipo Y de Esmeralda A Ecocentro A registrarme A las pruebas A ta 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 Todo el asunto ¿No? Entonces sí fue como ahí Una aventura medio exótica Y ya cuando hicieron las pruebas Yo entré Yo soy Señores Soy el mejor último lugar del mundo El mejor último de todos Y me espanté Porque de repente Es de Pues es a nivel mundial Y yo Ábrele Y llegaron de Puerto Rico De Colombia De Chile Y todo Y dije Ah, pues como que está todavía De este lado el asunto Cuando llega la de Sudáfrica Dije Esta morra Si trajo las maletas En elefante y camello Y todo Y dije No, no, no Jirafas Leones Ahí traía sus maletas O sea, ahí sí la vi ya complicada Y dije Bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que pudo pasar Fue que los dos días Le eché todas las ganas La mejor último lugar del mundo Pero los dos días siguientes Yo sacaba bilis Por todo Nada De dinero Y de miedo Y de todo Pero así lo volvería a hacer Wow No, es una Bueno, nosotros no lo hemos experimentado Y lo que nos cuentas Pues tiene mucho valor Y hasta nos pegaste Las ganas de hacerlo Damos un cartódromo Que el buen Subus Termine de aprender en su fonda Y hay que Aprenda a tocar rodilla Si, es bien fácil Es bien fácil Nada más necesitas técnica Y el primer día lo puedes hacer Y ahora Nada más como dato Gente El tocar rodilla es un gran logro Se siente padrísimo Pero en las curvas En un cartódromo En un autódromo No es necesario estar tocando rodillas Se los juro Se los juro Se los juro Se los juro Que padre Pero no es necesario No intentan hacerlo A veces te quitas segundos Ya Como comercial No, y aparte Ahí también quiero abarcar Bueno Tal vez no nos conozcamos tanto Pero yo hace unos meses Tenía una Bento Hyper 280 Y me contaron Que tú tienes una experiencia Con una Bento Hyper 280 A ver, cuéntanos No Ok, ahí les va Un gran amigo Víctor Bernal Me consiguió un mono Porque yo estaba en ese Y quiero mi mono Y quiero mi mono Porque siempre me ponía Monos más grandes Entonces me nadaban Ya sabes Entonces quiero mi mono Y quiero mi mono Me consigue un mono Me hablé Me dice Oye, tengo uno aquí Muy barato Pruébatelo Y yo Dije, bueno En ese momento No tenía tanta lana Y dije, bueno va Entonces me dice Te lo dejo Y me lo dejó En el restaurante De mi primo Y yo dije, bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Otra vez Ahí va Andrea Desde que van Andando diciendo mis cosas Luego sucede Entonces, este Llego, me lo pruebo Me quedó O sea, ni mandado a hacer Tenía dos, tres detallitos Ya sabes Como una quemadita aquí Pero de donde está El arrugadito Ni mandado a hacer O sea, perfecto Me quedó Yo dije Le digo gracias a mi amigo Gracias a Dios A los dos Sí, claro Entonces le hablé Y le dije, bueno Oye, ¿y en cuánto está? ¿Qué tal la dejan? En cuatro mil Y yo, pero ven mañana Ya sabes Y yo, préstenme Préstenme Entonces ya pagué mi mono Obviamente tenía Varios detallitos Ahorita ya tiene Más detallones Que detallitos Pero justo me lo dieron Y me hablan Mis amigos de evento Oye, que vente Que vamos a probarla Que no sé qué Que la nueva Una nueva monta Y me decían bien Cuál Y yo, bueno, va Llego y yo Y es en el cartódromo Dije, sí quiero, mamá Entonces ya me formo todo Yo acá estirando Ya es súper pro A que yo dije Sí, claro Yo ya sé cómo es Ah, también estaba No estrenando Pero traía ya Mis botitas de pista Y yo, uy Ahora sí parezco Niña grande Con mis cascos Ya sabes, cerrar Yo me sentía Bueno, o sea Súper piloto Hermana de Rosy Lorenzo Márquez De quien quieras Y entonces voy entrando Y se me olvidaba Que en ese cartódromo Ahí está la curva FedEx En la curva FedEx De Cuatitlán, Iscali Es la curva del terror Es peligrosa Ahí hay cosas que pasan Yo creo que hay duendes Ahí que te jalan la moto Cuando pasas No he tenido el placer De correr en ese No, no tienes que correr Nada más no regarla No, no tienes ni que correr Tú ve, date una vuelta Nada más en la Cuando veas FedEx Agárrate Y acelera Dale gas Siempre Y es lo que yo hice Además Pues me metí Le di dos, tres vueltas De reconocimiento Y de repente Uy Se me desconectó Y le empecé a acelerar Y en esa curva No sé en qué momento No me acuerdo bien Qué hice Pero de hecho Me habían tomado unas fotos No sé dónde están Le debo de tener el correo Pero sale Así en tres pasos Mi caída Y así me derrapé Me resbalé Se dobló tantito Una palanca Solo un poquito Y así me caigo Me levanto Luego, luego Y yo así de ya La encendí La iba a manejar Se acercan Y me dice Estás bien, estás bien Y se acerca un dude Y me dice A ver, estás bien Y yo sí Pero yo con la adrenalina De quiero seguir Quiero seguir Quiero seguir Estás bien Y yo sí, sí, sí ¿Qué pasó? Me dice Mueve el brazo Y le digo Bueno, ¿tú quién eres? Me dice el paramédico Y yo, ah, ok Ok, está bien No te duele nada Y yo, no, todo bien Segura Y yo, todo bien ¿Ya me puedo ir? Ya vete Y yo, ok Y yo, ya me iba a llevar la moto No, no, no La vamos a llevar a checar Y yo, no Porque se van a dar cuenta Que ya la tiré Ya la sacaron Y yo con los mecánicos Así, muchachos O les debo un helado Me enseñan O lo hago yo No, no te preocupes Y llegó Alberto Que es el de evento Y yo, ya sabes Yo, amigo Y yo así, ya sabes Es que mira Está buenísima tu moto Perfecta Y, pero ya No, ya no está perfecta Ah, bueno Ya había hecho yo de las mías Y de hecho En el canal de Motor 19 Mi canal ahí pueden ver Porque sale un poco de la caída ¿No? Y así Esas cosas que nos pasan Pero todo bien Se arregló La moto La seguimos usando Todo cool Mi mono tuvo su primer raspón Por mí Y Y aquí seguimos No, es padre Ya ves Nos hubiéramos traído También la venta Hyper Nada más que ya tenía Un poquito que la vendí Si no para que te reencontraras En el Para hacer un face to face Así Pero ya se fue Y pues a ver Ya nos contaste Muchas de tus experiencias Pero a ver Cuéntanos Cuál ha sido La peor experiencia Andando en moto Y después nos comentas La mejor Experiencia La peor Llegaste Y dijiste No, ya no quiero nada Ya estoy Pues cuando me caí Fíjate No sé si la peor Pero me ocasionó Mucho miedo Después Iba probando Las mías Vas a decir Que siempre me caigo ¿Cuántas veces te has caído Tú a ver? Yo Como unas 5 Ay ¿Cuánto tiempo llevas en moto? 6 años No, cállate No, no es cierto No, no te caigas más Pero no ¿Tú cuánto te has caído? Eh, hasta ahorita nada más Yo con la moto Yo manejando la moto Nada más una vez ¿Y cuánto tiempo llevas? Como 2 meses Vas bien Te vas a alcanzar pronto ¿A quién más les pregunto? No Es que van a decir que me caigo Pero no, también se anda No, Pato también se cae Bueno Yo me puse roja ¿Ya? Bueno Bueno, entonces Estaba yo Nos llevaron de parte de Motoplex Torre Norte A conocer la nueva agencia de Mérida Y pues muy contentos Adiós, otra moto muy escandalosa Nos fuimos para allá Y era hacer México-Veracruz Veracruz-Ciudad del Carmen Ciudad del Carmen-Mérida Y pues ahí íbamos todos muy contentos Nos quedamos a dormir en Veracruz Salimos de Veracruz Y pasando la tinaja Es un calor muy cañón Llegan los trailers Y parece que el pavimento se derrite Te juro que traía cráteres Pero no de roto De derretido O sea, estaba cañón Entonces yo venía en una motoguchi En la Romer Jamás se me va a olvidar esa experiencia Venía en la Romer Pasa una prilia justo Que la demo la traía Héctor Mañón Saludos, amigo Pasa él Y atrasito yo Y no traía damper Y es un manillar Que está como muy nervioso Muy ligero Entonces Aparte creo que las motoguchi Como tienen un motor Como tipo boxer Se van hacia la derecha En cuanto a la enciendes Esa no tanto Pero las enciendes Y si te sueltas Y golpecito Como por el motor boxer Como dices Está igual Como las 90 por ejemplo También ¿No? Entonces justo Este Venía pasando así Pasamos el bache Se voltea el manillar Me voy de frente Me pega aquí Y yo no me acuerdo bien qué Pero no sé cómo le hice Pero me prensé de la moto Me derrapé 90 metros 90 Pero dicen Los que venían Todos venían atrás de mí Que juraron que me había cortado las piernas Porque la moto venía encima de mí Yo no entiendo cómo No, no, no O sea, si nadie lo grabó Blitz Te la volaste No grabaste nada Tú venías atrás de mí, amigo No grabaste, amigo ¿Qué pasó ahí? Pero grabaron todo lo demás Entonces dicen que parecía que me había cortado las piernas O sea, se vio horrible Sacaba chistos por todos lados Y yo nada más me acuerdo que venía Ah, bueno, al principio empecé así Y pues dije No, mis guantes son nuevos Tengo, sí, o sea Hashtag Andrea, muchachos Pero yo, mis guantes son nuevos No, mami, no Y le hago así Y justo traía Ah, pues traía estas botas Justo ese día Y dije No, mis botas están bien bonitas Ya no las fabrican Y entonces levanto las piernas Y terminé sentada en la moto yo O sea, la moto En vez de ir así El manillar aquí Venía así Y yo venía sentada aquí ¿Cómo? No sé O sea, yo creo que unos angelitos me hicieron Y me sentaron así Y me dijeron Ah, levanta las botas Están muy padres Pero Yo venía levantando las botas Me acuerdo que me dolía el abdomen De tanto que había hecho esfuerzo Para que no rozara Me derrapo 90 metros Llego Y ahí te va la parte más simpática Me friqué tanto Que cuando llegué El primero que llegó fue Mariano es hija de Motoretto Y me tratan de levantarme Y me dicen A ver, párate Y me ardía un poquito la rodilla No, y no Y yo no puedo Levántenme Pero yo estaba así Y me dicen ¿Por qué? A ver, levántate ¿Estás bien? Y yo Sí, no Porque ya sabes El escane rápido de Sí, todo está bien No me rompí Me dicen Es que levántate Yo es que no puedo Es que vas No puedo Y voltea No me conguio Y me dice A ver, suéltate Y yo A ver, ya me puedo Entonces, de estar atorada Venía bien prensada Bueno, me podía parar Porque pues me agarré con las manos Entonces todo Ja, ja, ja Sí se espantaron Y luego yo los abrazaba Y les decía Güey, perdón Te espanté mucho Perdóname Y todos No, estás bien Y yo Perdón, ¿estás bien tú? Perdón Te encargo, ¿no? Entonces, este Ya me subí a la ambulancia Me checaron Me checaron toda Y ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo Sí, sí A ver, chécale acá Yo haciéndome bien Sí, sí, no Estoy a toda madre Eso pasa por no traer el equipo Señores En mi vida ¿Sabes? Siempre pónganse equipo Y más en carretera Pero yo Sí, sí, sí Estoy bien Me bajo Como que me aliviano Y de repente dije No, que sí Chequen la rodilla No vaya Ajá No vaya haciendo Y entonces ya Me subo Otra vez a la ambulancia Le dije ¿Me puedes checar la rodilla? Me subo otra vez A la ambulancia Le dije Me checar la rodilla Así, me dice Voy a tener que cortar el pantalón Y yo Voy a irlo de menos Date Me corta el pantalón Ven y me dicen Esto es sutura Y le dije Nel Cabe recalcar que le tengo Favor a las agujas Me cagan Y nunca en mi vida Me habían cosido Nunca Nunca Entonces me dice Sutura Le dije O sea, yo en mi rush Y ya mentando Madre Y yo Tú estás pendejo ¿Cómo crees? No, no, no Y me salió todo De los barrios No, que sí No sé qué Dice Bueno, déjame limpiarte Y yo, sí Y yo discutiendo Yo, sí, sí, sí Y de repente le dije A ver, güey Convénceme de que me vas a suturar Y yo todavía doña chingón Así de A ver, échale ganas Me dices que si no se te puede gangrenar Yo creo que exagero Doctores, médicos, cirujanos Y todo lo que estén viendo esto Opinan y comenten Si una sutura Si tenía abierta Bueno, aquí también Era como una abierta Así que estaba hasta el hueso Ay, no ¿Eso daba gangrena O me piñaron? No, no Yo creo que me piñaron Mis bastos estudios Sí, comenten Porque mis bastos estudios En medicina que son nulos Decían que no era gangrena Pero en el momento Me dio miedo Y le dije Bueno, está bien Y entonces llegan Me ponen los guantes Bueno, se pone para mí Con los guantes Ya estaba para limpiarme Y yo así de Ni en bromas Me vas a tocar, güey O sea, yo así ¡No! Volte y me dice ¿Qué? Y yo Guantes Ya me ponen mis guantes Y yo Jabón Alcohol Y no sé qué Blah, blah Y yo dándole Y yo así Eso sale Creo que en el canal de Blitz O algo así Que nos grabó Y yo así, güey Pero dándole Y yo todavía platicando con ellos Y no sé qué Blah, blah, blah Y todo ya Me limpie cañón Así me quitaba cosas Y de repente me dicen Ahora sí te vamos a coser Y yo Bueno, dijeron coser Y las dos manos Te juro así Nunca Y eso duele horrible Yo también Nunca me dolió nada ¿No? No No Me ardía poquito Como cuando te cortas Con una hoja Pero haz de cuenta Que fueron varias hojas En vez de una Eran varias ¿No? No, no Me ardía un poco Pero no me dolía Total que me dicen Bueno, te vamos a poner anestesia Yo no Me pones gelocaína Y no vas a ponerme anestesia, güey Bueno, a ver No, no traemos anestesia Ya, total Me van a inyectar Y yo Total ya Y me empiezan a coser Ah, pero aparte Yo agarré la mano De un paramédico Me la puse en la cabeza La otra me la puse Así en el pecho Y lo traía así Al pobre güey Y así nomás Le digo ya Y me dicen No, dije Como todos los médicos Ya sabes El mito de no Y sí Y volteo a abrir el som Y digo Ay, no vas a la mitad Total ya Terminan de coserme todo Me bajo de la ambulancia Y todos Estás bien Todo bien Y me estaban grabando Creo que fue Blitz O el monkey Y me dicen Todo bien, todo bien Y le digo Sí, fueron cinco puntos Cinco puntos De que yo Cinco puntos Porque no le rieguen Igual que yo Uno No sé Y me fue Y fue muy simpático Porque yo estaba diciendo Cosas coherentes Dentro de mi incoherencia Y ya Me dijeron Están tus chochos Todo antibiótico Bla, bla, bla Y te lo tomas Cuando te duela Me subo al coche Porque pues obviamente Ya no podía manejar Bueno, no, yo sí podía Yo era lo que no quería Que yo pudiera No me dejaron Me castigaron O sea, me subo al coche Y me dije Bueno, sí Empiezo yo Sí, no se quede con la adrenalina Y cinco minutos después Me morí Y estaba dormida Llego y les digo Oye, y las pastillas Acá me las tenía que tomar Me dice Cuando te doliera Pero eso fue hace ya Tres horas y yo O sea, no me duele Neta no te duele Yo Todavía llegué a México Me volvieron a abrir Porque le habló un cuate Oye, me Esto ya está No, nada más me limpias Me dice Te cosí un diputado ciego Y yo, ¿tú qué querías En la carretera Que me hicieran? ¿No? Me volvió a abrir Me volvió a coser Y justo Fue la transición De la 150 A la Aprilia O sea, yo presionaba Al doctor Cada que iba Le decía Ya me vas a dejar Andar en moto Porque voy a ir por mi motota Y no, y no Y yo, chíngale Bueno, total que ya Me alivió Ya está todo cool Ya me dan de alta Me dan la moto Y a mí me daba un pánico Pero pánico Salir a la calle No tienes idea Pero yo aparte Estaba más alta El peso está delante Y arriba De esta moto En comparación a las chopper La 150 no pesa Entonces yo salía Pero ¿Era otra vez Volver a aventurar? A confiar Yo vivía en Eje 5 Y en Eje 5 En la del Valle Y en lo que llegaba yo A periférico Yo ya venía Pero no No, no, no Diario Diario salía con pánico Diario Mal, mal, mal Eso yo creo que fue algo No te digo que la peor Fue muy divertido Pero sí fue una muy fuerte Y otra muy fea Fue que Íbamos a Íbamos a ir al rally De Arizona Pasamos primero A Durango A la motofiesta Durango Nos fuimos a la de Mazatlán A la motofiesta Con todos los chavos de Mazatlán De ahí yo me quedé trabajando Esos días ahí en la motofiesta Nos íbamos a ir por Por Naco Sonora Hacia Arizona Y en Guaymas Bueno, entrando a San Carlos Yo venía de copiloto Y pues se subieron a un camello No voy a decir quién Y yo venía atrás Y entonces se rompió la pata en cinco Entonces ya no llegué a Arizona Y ya pues fueron muchos meses De recuperación De Del piloto Y Fue un pinche trauma Ahí en un hospital privado De ocho cuartos De monjas No, no, no El traumatólogo llegó Hasta el día siguiente A las cuatro de la tarde Esto fue a las diez de la noche No Eso sí fue Sí, sí fue un shockcito ahí Extraño Pero como no me pasó a mí A mí, a mí Sí La libré Yo me quedaría más con la anterior Con lo que pasó con la motobutsi Sí, pero con la otra No llegué a Estados Unidos No Ah, ¿verdad? No ¿También duele? Ah Creo que todo duele Y ahora cuéntanos la mejor La que digas Wow Porque me encanta estar en este momento Y lo aprecio mucho Híjole Es que han sido Cada Son tantas Sí, es que uno de las pistas Siempre tiene Que es difícil Pero una No sé Meter la Aprilia En una Pista De cross Bueno Que también nosotros Lo acabamos de hacer Lo hicimos La Adobina hasta 400 Y la Itálica A 52 Esta A terracería No, no Esta fue una pista de cross Oh O sea, a terracería Sí La que brinca Sí, no la puse a brincar Evidentemente Pero sí la metí Y yo venía otra vez acá Me encanta, ¿verdad? Sí, ya vi Esa Estar en la línea roja Sí, sí va Según yo no Pero sí Yo creo que Por lo que nos cuentas Creo que yo también Creo que voy a empezar a creer que también Esa El viaje que hice con Locos en Ruedas a Oaxaca Fue muy divertido Cuando me fui a Galveston En moto Hicimos una rodada Bueno, más bien El WR Lo hicieron en Estados Unidos Unas niñas de Inglaterra, creo Sí, creo que de Inglaterra Cuando llegó a México Yo estaba pidiendo el patrocinio Para hacerla de la Ciudad de México A Salina Cruz Y me dijeron No, si lo haces Lo haces todo Y pues Aquí le van diciendo Conocí muchísimas Muchísimas mujeres motociclistas De México Desde Laredo, Monterrey Saltillo, San Luis Lagos de Moreno Huescalete, Zacatecas Michoacán Guadalajara Puebla Súper largo Sí Nos aventamos todo eso Viajé con la Petisa Con Esther Pinson Otra vez, amiga Ah, por cierto Ella va a hacer el GS Trophy Entonces Ahí, apóyala Y este ¿Qué otro? Viaje Es que son pequeños momentos Me tocó un día ir No me acuerdo en qué carretera Bien, me ha pasado dos, tres veces Que voy así Y un día me alcanzó un águila Y venía volando así Y, o sea En mi alucine Me volteó a ver ¿Sabes? O sea, como que volteó así como de ¿Para dónde voy? Y yo, ay, me volteó a ver Bien, amor Yo en mis hotarías Pero Hay muchas, muchas experiencias Este Un día le pasé de arriba Encima un tlacuache Y yo, ay, un pobita cuache Ya estaba muerto Pero yo, ay, un pobita cuache Y justo, justo empezaba la pera Y yo, ay, le peta cuache la pera Este No sé Es muy bonito también para mí Rodar con las niñas de Delitas Porque Nunca hemos tenido un problema Cada quien roda a su paso Nos cuidamos Una tres la herramienta La otra la punta Y es algo muy padre también Pues es que todo Y ahorita estamos O sea Estamos haciendo grupos padres Para salir a rodar Y con el que estoy saliendo últimamente Que es este Kevin Sophie Bueno, Patrick Patrick que es mi pastor Nada me faltará Varios de ellos Es algo muy padre O sea Estamos siempre cuidados Seguimos un orden Y No sé Creo que cada persona Que me he encontrado En el motociclismo Y con los que he rodado Me han regalado Cosas impresionantes La última también muy bonita Aunque suene raro Fue cuando murió Humberto Arce Me avisan Se me cae el calzón Me aguito todo Y me dicen Vamos a despedirlo Nos vimos en el ángel De la independencia Es alguien muy querido Y digo es Porque lo seguimos queriendo varios Yo no sabía Que yo había cuidado A su novia En una rodada Hasta que llegamos Y lo vi Y se besaron Y yo ¿Cómo? ¿No? Entonces ahí fue un clic Todavía más chido Y cuando fuimos Fuimos a despedirlo Al auditorio nacional El minuto de acelerar Este Todos los cuates Que nos encontramos Pasar lista Y todos gritar su nombre Es algo para mí Más que triste Es algo muy bonito Entonces A mí el motociclismo Me ha regalado Una familia Me ha regalado sueños Me ha regalado experiencias Me ha regalado Muchísimo aprendizaje Me ha regalado Libertad personal No de camino O sea No subirme a la moto Sino todo el combo Entonces Ay ya lo mal Si pregúntame otra cosa No es que si Si está Tienes Un gran repertorio Y Wow Si Es una Una vida Muy muy padre Esto del motociclismo Y en serio Se los recomiendo bastante Ya vean Todas las experiencias Que tiene Pero a ver Ya cuéntanos Qué proyectos Vienen a futuro Para Andrea Tiene su canal también Cuéntanos Qué viene a futuro Qué piensas Qué proyectos Vienen No sé Es que Bueno Tengo el canal De motor 19 Ese Lo pausamos un rato Son entrevistas Estábamos subiendo Algunas experiencias Lo pasamos un rato Para darle Un nuevo formato Porque pues Es la segunda temporada Entonces ir mejorando Con todos los comentarios Y todo lo que hemos tenido Este A final de cuentas Ahí no buscamos Nada más que compartir Y ser Igual que Que todos ustedes Y todo Y es sumar entre todos O sea Es como Algún día estarán ustedes También en el canal Nomás déjame le doy orden Otra vez Porque como Tengo TDAH muchachos Si lo ven en mi Instagram Se van a reír Todo el tiempo De mis pendejadas Pero Ese es uno Este Hoy El día de hoy Muchachos Ya tengo estampitas Entonces ya me pueden pedir Las traigo en mi bolsita Sí Ya tengo el sticker Entonces ya las traigo En mi bolsita Sí Por aquello de las lluvias Deje unas en Mundimotos Igual y dejo unas aquí Por si quieren Saludos a Santi De Mundimotos Sí Acabo de estar con él Ahorita entonces Ahí le dejé unas Para que pasen A recoger estampitas allá Este Traigo cosas con coches También Ahí Ahí pueden ir viendo Este Exposiciones Va a haber track days Estoy trabajando Estoy asociada con Hangar Uno para hacer track days De motos Entonces Estén muy pendientes De mi Instagram Porque ahí es donde Lo voy a estar anunciando Ahí es donde se pueden enterar Del costo Del bla 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 Lo estoy haciendo Muy 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 cuidado Y justo pensamos En hacer estos track days Porque pues lo que pasó En la carretera Con todos los que murieron Que por cierto No era mi mecánico ¿No? Este Es un punto de Se van a hacer en Pegaso Por ejemplo Pero es En Pegaso Está lejos Pero es más barato El costo a que sea En el hermano Rodríguez Pero es un punto Para que vayas Juegas con tu moto Te diviertas Todo de una manera segura Va a haber ambulancias Vamos a estar checando Varias cosas ahí Para que No vayas Para que sea más fácil El no salir a carretera Y arriesgarte Y tengas un lugar Donde practicarlo Donde hacerlo Este Con Patrick Siempre Siempre estamos Creando cosas Entonces Sí Mi Patrick y yo Siempre se nos ocurren Barbaridades Este También estoy viendo De organizar Buenas clínicas De manejo de moto Y de coche Si quieren también Escríbanme Con gente especializada Realmente Entonces Para que tengan Un buen manejo Y no salgan a la calle Ahí se va como mucha gente De Uber Que Que sin ustedes No podría vivir yo Porque amo Uber Pido mucho comida de Uber Porque no como yo No me gusta hacer de comer Que quiera regalarme comida también ¿No? Porque no me gusta Entonces Para que toda esa gente Tenga algún entrenamiento Y básico Para que pueda lograrlo Entonces Todo lo que les pueda ayudar Casi siempre Cuando yo Anuncio algo O estoy trabajando Con alguna marca Saco descuento Para la gente Porque pues No está padre Solo para mí Yo siempre estoy Salticándole a todo mundo Lo que se pueda Y pues Hasta ahorita Eso y pues Algunas campañas Entonces lo que vaya saliendo Muchachos Ustedes pregúntenme Y si se les ocurre algo Pues ya saben Aquí estamos Aquí estamos Aquí tenemos Servilletas Vean Vean Una mujer Ocupada Y con mucha determinación Así es Eso es bonito A ver Dinos Kawasaki O Yamaha Es que Es que Yo a mis invitados Siempre les regaló Un Bob Pero Es que no he conseguido Aprilia Es como que Está complicado Este es de Valentino Rossi Este es Yamaha Y aquí Este es de varios Móquitos Pero este es de Kawasaki Ah creo que también Tiene el Bucati Ya sé Va que va Ay yo sí Ay mi cara No me gustó Odié el regalo Como pueden notarlo Con mi sonrisa No me puedo morder Los cachitos En las orejas Porque nomás No me da Muchísimas gracias Gracias a ti Por la entrevista Muchas gracias Por estar aquí En serio Creo que Es nuestra entrevista Más larga Pero espero La disfruten bastante Pues No sé amigos Muchas gracias Por estar en serio Andrea Tienes Ojalá ahí puedas Estar de nuevo Que Denle like Y comenten Si quieren Que venga de nuevo Andrea Para que nos comente Otras experiencias Que tiene Porque yo sé Que tiene Muchas muchas más Pero en serio Muchas gracias Por estar aquí Y pues nada Síganla en sus redes sociales Que te encuentran En Instagram Como Andrea Echegoyen Andrea Y en TikTok Y en YouTube Y en YouTube Estoy Bueno Tenemos el canal De Motor Para que le echen Un oclayo Y yo sí sé Qué más decir Fíjate Ustedes No dejen de seguirlos Comentar Darle like Y nos va a llevar Y nos va a llevar Todo el tiempo Conmigo Muchachos Y que disfrutes Bastante esa ruta Y pues nada amigos Yo soy Andy Castillo También recuerden Seguirme en mis redes sociales Se los voy a estar dejando Aquí abajito Ya saben En Instagram Como AndyCastillo TikTok También como AndyCastillo La página de Facebook AndyCastillo7 Y obviamente No olviden suscribirse A este canal Piquele a la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba Un nuevo video Pues nada Esto ha sido todo Chao